Recordando un poco el pasado, pero también el presente, nuestro presente, acá con Romy, mi esposa, mi amada esposa, hace 26 años, hoy cumplimos 26 años, tremendo, es algo de no creer, ella también dice, yo tampoco creo. Vamos a festejar con música, ¿qué te parece? Nuestro presente son ellos. Sí, arroba son punto ellos. Ah, qué buena, dale, vos lo decís mejor que yo. Vamos, dice. Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura, fuego fatal, que me quema el alma. Bueno, déjame cantar una canción a mí. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba los tomates, se acaba la sandía, se acaba el aguacate, y dice, Pa, pa, na, 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 y la cosecha de mujeres, nunca se acaba, y la cosecha de mujeres, nunca se acaba, y la cosecha de mujeres, nunca se acaba, y este. Te quiero demasiado, tú eres para mí, estoy enamorado, me enamoré de ti. Muchas gracias, hasta siempre, y hasta pronto, son ellos. Chau.